Hoy les ofrecemos el capítulo La Gobernación y Administración de China de la serie Frases Clásicas citadas por Xi Jinping, producido por el Grupo de Medios de China. Esta producción nos ayudará a conocer un poco más las ideas e historia que esconden los clásicos chinos antiguos a los que ha hecho referencia el presidente Xi en sus discursos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 水 水能在舟亦能复舟 水能在舟亦能复舟 用大白话 用大白话来解释 用大白话来解释就是君主就像是船 而老百姓则像是水 水可以把船拖起来也可以把船掀翻 水可以把船掀翻 水可以把船掀翻 水面当中其实包含着基本思想 就是老百姓是重要的 老百姓是一个国家统治的根基